¡Suscríbete al canal! Y dice así Y dice así Y dice así Y dice así Tengo que ser bien amable con las posibilidades de que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente Ahora sí Y dice así Y le agradezco como la cuida y le seca el llanto